¿Cómo se puede fabricar la teoría? ¿Cómo son estos medios fluidos, estos medios digitales que son tan distintos de los analógicos? A mí me recuerdan mucho estos medios digitales a la película Terminator, a uno de los Terminator, uno de los más avanzados, que es una especie de Terminator líquido que adquiere las características de los objetos que toca, de los objetos en los que se quiere convertir. Quienes habéis visto la película, seguro que lo recordáis, que hay un momento en el que disimula, desaparece en las baldosas de un edificio, pero realmente está ahí, o sea, ha adquirido la forma de las baldosas. Bueno, los medios digitales son un poco así, líquidos. Y me gustaría, citando a un autor que se llama Manovic, que os recomiendo si no conocéis, las características que tienen que tener. Porque a mí estas características que dice Manovic me parecen muy, muy importantes. Entonces, para Manovic, las características de los nuevos medios son básicamente estas cuatro. Cualquier representación de una información puede ser descrita matemáticamente y, por tanto, es programable. Las informaciones tienen que tener estructuras modulares y sus agrupaciones también tienen que ser así. El acceso, manipulación y construcción de objetos informativos tiene que ser automatizable y un objeto informativo no es algo fijado para siempre. Puede existir a la vez en diferentes versiones. Bueno, y esto que suena un poco, como diríamos en España, de rollo, pero a mí me parece muy importante entender estas características. O sea, es un gran autor, Manovic. Se ha sido traducido hace no mucho al castellano. Tiene un libro muy interesante que os recomiendo. Se llama El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Donde él habla fundamentalmente de dos cosas. De nuevos medios de comunicación y de cine. La parte de cine, bueno, a mí me ha interesado un poco menos. No por él, sino por el propio cine. Pero la parte de medios de comunicación creo que es uno de los tipos más preclaros que existe. Él se llama Lev Manovic y, bueno, es un profesor muy conocido que es muy fácil que encontréis referencias a él y a esta teoría de los medios de comunicación. Y vamos a ver un momentito esta explicación sobre los nuevos medios porque a mí me parece que es muy interesante para hacer web. No, no podemos hacerlos también. Entonces, para mí, los átomos de todo esto son lo que vamos a denominar objetos. Los objetos informativos, los objetos virtuales. Son las células con las que construimos todo esto. Esto hablaremos un poquito y abundaremos un poquito. ¿Cómo son estos objetos? Bueno, pues son como un lego. Tenemos que pensar que nosotros tenemos muchas piezas, pero que no hacemos objetos físicos, sino que hacemos primero, tenemos que tener muy bien hechas las piezas. Y si estamos haciendo un lego, tenemos que tener cabezas, tenemos que tener pelos, tenemos que tener chaquetas, pantalones o zapatos. Y es muy importante que esas piezas, luego, como veremos, van a ser modulares y se tienen que poder intercambiar, se tienen que poder mover entre sí. Luego veremos en la siguiente sesión por qué. Entonces, esos objetos, en el caso de los objetos informativos, tienen muchas naturalezas. O sea, tenemos, aquí vamos a manejar, este es un lego gigante en el que tenemos textos, tenemos fotos, tenemos gráficos, ilustraciones, tenemos vídeos, tenemos audios, tenemos archivos, tenemos documentos, tenemos páginas, tenemos programas. Y vamos a ver un momentito qué es lo que quiere decir Manovic con esas características que os he dicho antes. Bueno, pues la primera, que efectivamente una característica importante es que todo puede ser descrito matemático. O sea, todo lo que hay dentro de un ordenador, todo lo que hay dentro de internet, tiene necesariamente que ser, que poder ser descrito matemático. Entonces, ese cuadrado negro realmente, ese cuadrado que veis en la pantalla, tiene una descripción asociada. En la descripción del ordenador sepa que tiene que pintar aquí un cuadrado negro, hay una descripción matemática. En la instrucción de webs en general, las cosas tienen que ser modulares. O sea, las cosas no pueden hacerse solo en proceso con un sentido de publicación unívoco en un único sitio, sino que tienen que ser modulares. Las cosas tienen que permitirse, si yo estoy haciendo un cuadrado grande, ese cuadrado estará formado por cuatro más pequeños, pero modulares. O sea, estos cuadrados tienen que poder combinarse entre sí, porque si no, o sea, yo tengo que poder hacer esto con facilidad, tengo que poder hacer una forma nueva con facilidad. Porque si no, no funciona el sistema, o sea, no funciona eficazmente, quiero decir. O sea, y todo tiene que poderse mover con eficacia, ser modular, porque si no, no puede crecer. Estos elementos tan básicos que predice también Emanovic, pues luego se ponen en marcha en un web y nos permiten, por ejemplo, tener los widgets, tener los RSS, tener las aplicaciones. Todo eso, todo esto, que vemos aquí, está la página en la que el New York Times explica sus widgets, está basado en todos estos elementos anteriores. Está basado en la modularidad, porque si no, la fábrica, esa que simulan ahí con esas máquinas, esos robots, los compañeros del Times, no puede funcionar, si no tiene los elementos anteriormente descritos. Elementos descritos matemáticamente, programables, por tanto, esas son las cuatro características que han de tener todo objeto que nosotros movamos, que nosotros introduzcamos. Esas características, para quitar sustos a quienes estén menos acostumbrados al manejo de sitios web, os he de decir que prácticamente todos los sistemas de edición que existen actualmente las contemplan de una manera o de otra. Las contemplan de una manera o de otra, con lo cual esto es un poco más sencillo hoy día que lo era hace dos o tres años a la hora de fabricar esto, si se hace con una cierta cabeza. Gracias por ver el video.